No, yo les dejé a mi hija para que la cuidaran, no para que la mataran. Desde la pérdida de Kimi, no solo, como siempre lo he dicho, no solo perdí a mi hija, que era mi primera hija. Estaba yo embarazada, casi pierdo a mi bebé. Después con el embarazo de mi tercer bebé, el más pequeñito, también casi lo pierdo. Estuvo hospitalizado, él en tarea intensiva, estuve yo también, igual. Por mis crisis de ansiedad, porque me enfermé, ahorita no puedo estar sin tomar medicamentos. Para la ansiedad, para la depresión, para esto, o sea, no. No, realmente ha sido muy difícil. No nada más nos quitaron a nuestra niña, sino también el núcleo de la familia realmente se perdió. Diana es madre de Kimberly, la menor que fuese encontrada muerta en la guardería Pasitos de Colores, el 27 de febrero del 2015, en Tuxtla Gutiérrez. A casi una década del suceso, su caso no ha alcanzado justicia. Y denuncia a las autoridades, porque han sido ineficientes en la ejecución de las sentencias a las presuntas responsables. Desde el 2015 que sucedió esto, a nosotros nos han traído como payasitos de circo, de un lado para otro, nada más. La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en la averiguación previa 44 diagonal CAJ 16 guión 1 diagonal 2015, determinó la causa de muerte de Kim. El asesinato primero fue clasificado como un homicidio doloso, luego culposo, de nuevo doloso, y una vez más, se clasificó como culposo. ¿Por qué? Porque dice que en el cuerpo de Kimi no se encontraron indicios de que ella se haya querido defender. Entonces, como una niña de un año y diez meses no se pudo defender, o no se vio como que ella se quisiera defender de una persona de 20 y de 25 años, pues se le hizo fácil reclasificar y poner que de doloso a culposo porque la niña no se pudo defender. La guardería donde la pequeña perdió la vida estaba subrogada por la extinta Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL. Para evadir responsabilidades quisieron desaparecer el registro de Kimberly. A mí me pareció también algo aberrante y desagradable que hayan hecho eso, porque ellos pensaron en su mentalidad fría, que tal vez yo iba a pelear por el seguro de vida que dan cuando pasa este tipo de situaciones. Los últimos ocho años para Diana han sido más que difíciles. La tragedia sucedió cuando tenía apenas 18 años. Perdió peso, dinero, salud y su tranquilidad. Su único deseo es llegar a la verdad. La verdad es donde queremos llegar. No es tanto que metan a la cárcel a la gente que puede ser culpable o no, sino más bien llegar a la verdad de lo que pasó, porque creo que no es vida vivir así, pensando qué le pasó a mi hijo, qué le pasó a mi hija, o sea, realmente qué le pasó. Yo quiero saber qué le pasó, qué le hicieron, qué le pasó, si realmente fue eso, porque la necropsia dice ahorcamiento, por qué, o sea, por qué puede una persona llegar a hacerle ese daño a un niño. Lo que yo busco es la verdad, nada más la verdad, o sea, que sepa yo qué pasó para ya estar en paz. En paz, en sentido de ya no estar pensando en eso, qué le pudo haber pasado, sino ya sabes realmente qué fue lo que pasó. Y yo estar, y empezar mi duelo que no he podido vivir, porque no he tenido un duelo como tal, yo no he podido vivir mi duelo, yo no pude despedirme de mi hija, no pude llorarle como de que iría, porque apenas empezaba a llorar y me llamaban a declarar que esto, que lo otro, amenazas, tuve muchas amenazas. Erick Ordoñas, Alerta Chiapas.